El elitismo es la creencia o actitud que consiste en sostener que aquellos que son considerados como la élite, un selecto grupo de personas con notables habilidades personales, riqueza, experiencia, u otros atributos distintivos, son las personas cuyas opiniones deberían ser tomadas más en serio. Este grupo de personas serían las más adecuadas para gobernar pues sus acciones y pensamientos serían los más constructivos. El término elitismo también puede ser utilizado para describir una situación en la cual una élite goza de privilegios o tiene más poder que el resto de los miembros de la sociedad. Se refiere a una situación de hecho, pero no institucional, ya que si lo fuera sería una oligarquía. El término a menudo se utiliza peyorativamente para describir una actitud generalizada de arrogancia o rechazo respecto a la opinión pública en general, la meritocracia, un tipo especial de elitismo, normalmente no tiene estas connotaciones. Otra vez. El elitismo es la creencia o actitud que consiste en sostener que aquellos que son considerados como la élite, un selecto grupo de personas con notables habilidades personales, riqueza, experiencia, u otros atributos distintivos, son las personas cuyas opiniones deberían ser tomadas más en serio. Este grupo de personas serían las más adecuadas para gobernar pues sus acciones y pensamientos serían los más constructivos. El término elitismo también puede ser utilizado para describir una situación en la cual una élite goza de privilegios o tiene más poder que el resto de los miembros de la sociedad. Se refiere a una situación de hecho, pero no institucional, ya que si lo fuera sería una oligarquía. El término a menudo se utiliza peyorativamente para describir una actitud generalizada de arrogancia o rechazo respecto a la opinión pública en general, la meritocracia, un tipo especial de elitismo, normalmente no tiene estas connotaciones. Gracias. Gracias.